Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título, miren con lo que vengo hoy Con las nuevas paletas de Natasha Denona de su colección Love Así que señores, sin más tilación, vamos a empezar Bueno, yo creo que mi sonrisa me delata Ustedes saben que yo, todo lo que sea de Natasha Bueno, yo no compro todo lo que sale porque realmente no Yo no tengo, lo único que tengo son sombras Y realmente no las tengo todas Así que nada, aquí está, esta es la paleta Love Esto es de la colección Love Que viene esta paleta de sombras Esta paleta que viene con productos para el rostro Y también hay tres labiales Yo los tres labiales no los compré Que de hecho yo cuando vi, creo que no estaba aquí en Creo que no han llegado aquí a España Y lo mejor de todo, señores, que esto yo lo compré Con 25% de descuento Así se los digo, así que imagínense Yo feliz Así que nada, bueno, aquí está la caja La caja me parece fabulosa Yo tengo ahí, aquí, la caja de la viva De la viva no, de la lila Y yo no sé si voto, o sea, yo digo, la voto o no la voto Es la única que tengo del resto El resto la he ido votando Ay, pero que son tan bonitas O sea, es que me encantan las paletas Entonces me da cosa como votarlas Pero creo que las voy a terminar votando Porque, ajá, no puedo tener eso allí Ok, entonces, aquí está la paletita Miren qué belleza Por favor Déjenme ponérselas más de cerca Es que el aro de luz Obviamente los va a dejar ciego Miren qué belleza Y al abrirlo Yo estoy viendo para el monitor, señores Porque quiero que se vean los colores tal cual Y la iluminación tal cual Espérense, déjenme agarrarla mejor Bueno, mírenla allí Señores, tal cual Ustedes ven la paleta Estos son los colores tal cual como viene Y también tenemos la paleta de rostro Que, miren esto O sea Yo me he pasado Desde que la recibí Me pasé como dos minutos Dándole vuelta a esto como una niña Por supuesto Al abrirla Aquí tenemos cuatro productos Estos dos productos Como siempre Que en la Bloom también están Estos dos productos son en crema Y estos dos productos son en polvo Bueno, total Que esto es lo que vamos a hacer Como ustedes ven Yo vengo con mi rostro Bueno, sin Sin ninguno de estos productos Porque nos vamos a estar maquillando Con ellos en el día de hoy Estaba pensando Qué hacer con la paleta Y mi idea es Hacer básicamente Un maquillaje Pues con estas tonalidades Que vemos aquí A ver si es ahí Como enrosadita Pero también digo Conchale, pero Vamos a También probar otros tonos Entonces lo que voy a hacer Es que de un lado O sea, un ojo Me lo voy a maquillar En unas tonalidades Y otro ojo Obviamente con otras tonalidades Antes de empezar los looks Vamos a pasar Obviamente a los swatches Y también les quiero hablar Un poco de las fórmulas Que tiene esta paleta Ok, vamos a empezar Con la primera fila Ok, empezamos con First Seguimos con Lifetime Seguimos con Heartbreak Seguimos con Transparent Y Trust Y Trust Ahora nos vamos a la segunda fila Y empezamos con Heart Giving Pure Love Commitment Commitment Y Blin Uepa, perdón Que no estaban viendo Ahí están Para terminar La última fila Empezamos con Soul Passion Passion Intense Valentine Y Dream Bueno, y allí pueden ver Todos los swatches Se los voy a poner Yo ahora mismo estoy en la habitación Donde grabo Y con el celular Voy a ir para el balcón Para que lo vean Digamos que con una luz Menos artificial Y por supuesto También vamos a hacer Los swatches De obviamente La paleta de rostro Y estos Primero voy a hacer Los de los productos En crema Miren la pigmentación Señores Fabulosa Y Ahora esta es La de los polvos Que Dios mío Me encanta Entonces Bueno Vamos a hacerlo Los cuatro A la vez Ahí pueden ver Estos dos son los en crema Y estos dos son los de polvo Ok Entre las fórmulas Que trae esta paleta Tenemos La que son La CP Por ejemplo La moradita Que se llama Dream Es una Que es Cream to Powder También tenemos Commitment La fórmula De estas De estas sombras Lo que quiere decir Es que cuando Por ejemplo Las tocas Son sombras Que son como Muy húmedas Que son como Muy suaves Muy blandas Y cuando ya Las vas difuminando Es como que Hace la transición De crema A polvo ¿Entienden? Entonces Esa es una de las fórmulas También tenemos Lo que son Las duocromo Que vienen Que vienen Siendo Giving Y Pure Love Y esto es Básicamente Brillo Y esta sombra Depende de como La mires Donde la mires Cambia de tonalidad Por eso es que Se llama Duocromo Aparte del brillo Obviamente En ella refleja Diferentes tonalidades También tenemos Lo que son Las tonalidades Que vienen Con CM O sea CM quiere decir Cream to Matte Estas Lo que básicamente Son Son sombras Totalmente matte A diferencia De la cream to powder Que si se dan cuenta La cream to powder Pueden tener Un poco O sea No son tan mates Como tal Tienen quizás Un poquitito Más de brillo Pero es algo Casi imperceptible Pues estas Básicamente Son sombras Totalmente matte Entonces Bueno Ahí podemos ver Lo que son La first La hurt La soul Tenemos unas cuantas En esta paleta Para finalizar Tenemos Las que tienen Una acá al final Que son las Chroma crystal Que son Bueno En esta paleta Básicamente son Lifetime Y Passion Estas Lo que tienen Es como Pequeñas partículas De glitter Como muy muy pequeñitas Y te dan un aspecto Como muy luminoso Obviamente A tus párpados Entonces En esta paleta Tenemos esto Y la verdad es que A mi Todas estas fórmulas Me parecen geniales Ya luego de que vieron Lo que son los swatches Y lo que es La explicación De cada una De las De las fórmulas Que tiene Esta paleta Pues vamos a empezar Voy a empezar Con este ojo Y en este Voy a empezar Con las tonalidades Más claras Voy a empezar Sellando el párpado Con esta sombrita Que tenemos aquí Que se llama First Ahora voy a seguir Con la sombra Valentine Este rosadito Me encanta Desde que lo vi Dije Dios mío Que bonito es Y ya con esta Voy a empezar Empezar a marcar Lo que es La cuenca Del ojo Señores Y con un solo Toquecito Yo voy a bajar Más la luz Para que se vea Mucho más natural Miren con un solo Toquecito La luz Que esto me da Déjenme ver A ver si lo puedo Bajar Allí Ahora voy a seguir Con la tonalidad Intense Y con esta Vuelvo a remarcar Miren allí Todo lo que viene Señores Es que con un solo Una cosa Que si tienen Los productos De Natasha De Nona Es que Tienen caída Miren allí Ay mi madre Me pasé Que tienen Un poco De caída Ahora voy a agarrar La tonalidad Soul Y con esta Lo que voy a hacer Es aprofundizar Un poquito aquí Ahora con los dedos Voy a agarrar La sombra Giving Que es Un duocromo Señores Y miren Esa tonalidad Por favor Que belleza Y por supuesto No la vamos a estar Aplicando Dios mío No 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 Esto es Ay Dios mío Esto es otro nivel Miren que Miren que belleza Miren que belleza Estoy agarrando Con el dedo Señores Miren eso Lo voy a aplicar Lo voy a mojar Con el Dios Y bueno Para también Lo que es La parte inferior De las pestañas Voy a agarrar La misma sombra Soul Y me la voy A aplicar Bueno y allí Pueden ver Cómo quedó Ese ojo Mi amor Me encanta Es que esa sombra Duocromo Es fabulosa Bueno ahora sí Me voy a maquillar El otro ojo Y este quiero hacerlo Un poquito diferente Voy a estar agarrando La sombra Y esta como les dije Es fórmula Cream to powder Miren con solamente Tocar Vamos a ver Cómo se trabaja Miren es que Con solo tocarla Es fabulosa Miren allí Como va quedando Ahora me voy Por la sombra Trust Acentuar más Lo que es la cuenca Y obviamente También voy a estar Usando el Duocromo El Pure Love Miren allí Miren qué bonito es Y por supuesto Nos los vamos A estar Abrir Wow Wow Qué bello Es que Es que son bellísimos Señores miren 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 Obviamente Y para Lágrimas Señores Voy a estar Utilizando La sombra Blind Voy a subirla Un poco Para que Combine con el Resto El maquillaje Aunque creo que Me la puse Muy muy abajo Como pueden ver Este Duocromo No lo utilicé No lo No lo mojé Pero es que Ya de por sí Ese color así Me encanta Bueno Voy a limpiar un poco Aquí abajo Porque obviamente Si tiene caída Todas las sombras Bueno no todas Pero si Las sombras Natascha De Nona Ese defecto Es lo que tiene Pero a mí no me importa Yo se lo perdono Y para la parte Inferior de las pestañas La verdad es que Estoy un poco indecisa Creo que Voy a probar Con la sombra Dream Porque este moradito Realmente me gusta A ver Cómo queda No queda más Bueno allí se puede ver Lo que es el maquillaje De ambos ojos Yo creo que Quedaron bien Estoy tratando de verlo Bueno y ahora Ahora vamos con lo que es La paleta Y obviamente Vamos a empezar Con lo que son Los productos En crema Yo voy a agarrar Este con una Brocha Duo fibra Bueno ella dice Que esto puede ser Utilizado también Como colorete Iluminador O sea es que Esto lo puedes usar Como quieras Yo mi amor Voy a inventar aquí Y voy a empezar A ponérmelo Tipo Tal que así Es que ya Ya ahí da color Es que ya Allí da color Y por el otro lado De la brochita Voy a agarrar Este otro tono Que dice ella Perfectamente Que te lo puedes poner Arriba de este Señores miren 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 Wow Es que Wow wow Es que me encanta Es verdad que lo estoy haciendo Como muy concentrado Esto debo difuminarlo Un poco Déjame agarrar Otra brocha Para difuminar Esto un poco Pero miren La ilumina Wow La iluminación Y la jugosidad Me encanta Es que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Bueno Eso Por ese lado Déjame ponerme Un poquito más aquí Que Miren que bonito Y voy a hacerlo En el otro En el otro lado Del rostro Pues para que Lo vean Esta es La 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 fórmula La mejor fórmula Que ella tiene Que es La de Diamond Powder Que es como Si fueran Pequeños diamantitos Que tienes en el rostro Entonces Voy a agarrar Otras brochas Y con esta Voy a hacerla A toquecitos Voy a cerrar aquí Porque Como ya esto es polvo Miren allí Y señores Miren Ustedes ven Que automáticamente Es como Bueno esto me va a sentar Esa Esa espinilla Pero miren Ustedes ven Que es automático Es como El rostro Se ve como Mojadito Esto perfectamente Esto te puede poner Esta primero Y esta arriba Mi amor Y eso te va a dar Una potencia De apaga y va Mira Bueno este Vamos a usar este Y este lo voy a usar Con el otro lado De la brocha Este está difícil De que salga Bueno no está difícil Es que con la brocha No sale Un poquito allí Este es como Lo ven mucho Más doradito Y es como Más suavecito Se ve bonito Pero No no Se ve bonito Hay que dejarse el cuento Yo voy a decir Que no me gusta No 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 Señores Esto Usted se lo pone En el orden que quiera Usted se va a poner Este primero Y después Este Esto Es a gusto Personal Pero yo nada más Quería probar Y Me encanta Esta combinación Me encanta Déjenme agarrar Esta brochita Que está limpia Porque ahora quiero Color para este lado Vamos a ver Yo inventando aquí Miren Que el color Lo va agarrando Automáticamente Hay que dejarse de cuento El orden De los factores No entero el producto Miren Va agarrando Automáticamente No me voy a poner más No me voy a poner más Porque esta Esta aquí me tiene Mi Nerviosa Déjenme Opacarla un poco Con base Bueno señores Y este es el resultado Del maquillaje La verdad es que Estoy muy complacida Y muy contenta Como siempre Los productos De Natasha De Nona O las sombras De Natasha No me defraudan Sus fórmulas Para mí Son de las mejores Que hay en el mercado Me gusta Ustedes pudieron ver Cómo se van difuminando Y cómo van trabajando Cada una de las Fórmulas O de las sombras Y estoy bastante Bastante complacida Bastante contenta La paleta La paleta de rostro Me encanta Me encanta Ese acabado jugoso Que tiene en el rostro Si es verdad Que hay que tener cuidado Con el brillo Porque si se dan cuenta El brillo obviamente Lo que hace es Digamos que Si la espinilla Es un poco más discreta Pues el brillo Lo que va a hacer Es exponerla Y decir Mira mi amor Aquí estoy Para muestra Esto Pero la tonalidad Que me deja en el rostro Los productos En crema Me encantaron La fórmula La Diamond La Diamond Powder Me parece una fórmula Fabulosa De 10 Y esta Es un poco más sutil Pero también Da bastante brillo Así que Yo sabía que eran Productos que me iban a gustar Realmente sabía que eran Productos que me iban a gustar Así que nada Hasta aquí el video de hoy Cuéntenme que les pareció Díganme si les gustó Déjenme en la cajita Si ustedes Van a comprar estos productos Si ya lo tienen O que simplemente pasa Porque quizás no son sus colores Manitas arriba Si les gustó este video Recuerden señores Compartir este video ¿Para qué? Para que si nuestra familia Sigue creciendo Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no se ha suscrito ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo El que está aquí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Está una campanita ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo en el canal Le llegue la notificación Y como siempre Les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao, chao